Muy buenos días colegas de la reply comentado, soy Eloy y bienvenidos a un vídeo sobre Playstation 4 Hace tiempecito ya que no hablo de ella, pero creo que es una fecha especial Hace poquito, hace cosa de 3-4 días, Playstation 4 cumplió un año aquí en Europa Sabéis que salió un poquito más tarde que en Estados Unidos, el 29 de noviembre Exactamente, el 28 de noviembre por la noche estaba comprando en el MediaMarkt Aún recuerdo, buenos momentos, buenos momentos Y hace medio año hice un vídeo acerca de si merecía la pena comprarla después de ese medio año Y bueno, di mi opinión y ahora durante este año puede que haya cambiado la verdad Si bien es cierto que hace medio año le achacé a Playstation 4 el hecho de que no tuviera juegos ni exclusivos ni de terceros para poder disfrutar Y esa fuera mi alegato, mi conclusión final, el hecho de que no te la compraras, no te compres Playstation 4 Porque no vas a tener juegos que poder disfrutar, es una videoconsola sin juegos Siendo que son dos conceptos que deberían ir de la mano Aparte de eso tenemos la jodienda de las nuevas consolas desde la primera versión de Playstation 3 En la cual no se puede jugar a juegos de la anterior consola en la nueva Y dices, bueno, es que si no tuviera juegos el primer año pues me pasaría los que me quedan, los que tengo pendientes en Playstation 3 O incluso pueda que sea un usuario de Xbox 360 y me haya pasado a Playstation 4 Y quiera probar los exclusivos que habían tan buenos de Playstation 3 Pues no, simplemente no puedes, ni física ni digitalmente Pero bueno, aparte de todo esto creo que mi anterior video se malinterpretó con el hecho de que mucha gente se lo tomó como un ataque a Sony Un ataque a Playstation 4, mucha gente que tenía una Playstation 4 se cabreó conmigo por el hecho de que me había metido con su consola Mucha gente de Xbox One me dio la razón y aprovechó para meter bulla en los comentarios y decir Venga Xbox One es mejor, todos allí, todas a esa plataforma No, para nada, se malinterpretó muy duramente mi video Porque yo es algo, yo estoy muy contento con mi consola, ¿vale? Lo digo desde ya, estoy muy contento con el hardware, estoy muy contento con la empresa, estoy muy contento con las actualizaciones que van llegando Y como va evolucionando Playstation 4 en estos primeros años de vida que como sabéis Pues bueno, una persona no nace andando ni corriendo, ¿no? Nace gateando y poquito a poco va emprendiendo el vuelo Menudo símil Bueno, como digo, estoy muy contento con Sony en general De hecho, estoy contento con el hecho de que escuchan al usuario Con el hecho de que si algo no funciona, se esfuerzan por arreglarlo O si algo no les gusta a los usuarios, se esfuerzan por cambiarlo Como por ejemplo, para los youtubers sabéis que es muy importante que quitaran el HTCPS que había en Xbox No, ¿qué coño? En Xbox, en Playstation 3 Y lo hicieron, simplemente lo hicieron Estaba en Playstation 4 de salida y la gente tenía que usar splitters Yo me tuve que comprar un splitter para poder capturar gameplay Pero tarde, o sea, antes o después El hecho se cumplieron y lo quitaron Así que después de muchos, muchos, muchos comentarios No os podéis imaginar la de discusiones, la de debates La de todo que se formó en el anterior vídeo Gente tirándose de los pelos unas con otras Fue brutal He decidido hacer este vídeo por el hecho de aclarar unas cuantas dudas Aunque sé que dejaré otras en entredicho Y la gente aprovechará para atacar por ahí Pero quiero comentar unas, ¿sabes? Aclarar unas cuantas dudas y aparte responder a la gente Que se interesó en el anterior vídeo Y me preguntó si después de estos 6 meses Que hacen que la consola Playstation 4 cumpla otro año Cumpla un año, su primer año en el mercado Ahora, Playstation 4, ¿merece la pena? ¿Respuesta corta? Sí ¿Respuesta larga? También, estoy muy contento con la consola Y por fin ya no puedo achacarle el tema de los juegos Si es verdad que no tiene muchos exclusivos en marcha De hecho, desde Infamous Econzone y Killzone Shadow Fall Y Knack Bueno, fueron los primeros juegos que salieron para la consola No hemos visto ningún exclusivo más Pero en 2015 se vienen A principios de 2015 se viene Bloodborne Que es el que estáis viendo de fondo Se viene The Order Uncharted 4 Yo creo que de 2015 no pasará Jugazos exclusivos Y aparte los juegazos de la anterior generación Los que son cross-gen Que están tanto en Playstation 4 como en Playstation 3 Tanto en Xbox One como en Xbox 360 Se nota la diferencia Se nota, es muy notoria Yo por ejemplo jugué Alien Isolation Lo habéis visto en el canal Y lo jugué en Playstation 4 Y la diferencia de Playstation 4 a Playstation 3 Creedme que era abismal Los colores, las texturas El framerate O sea, increíble Podéis ver vídeos Podéis ver mis vídeos de Playstation 4 Y podéis ver gameplay de Playstation 3 Que hay por Youtube Y la diferencia es Es brutal O sea, yo creía que era otro juego Me puse a buscar Alien Isolation El Wall Thru Porque me quedé atascado en una zona de Cuando yo lo estaba jugando Y el Wall Thru con el que topé Era de Playstation 3 Y dije ¿Esto es el mismo juego? O sea, me he equivocado Es el Alien anterior Y me he equivocado al escribirlo La diferencia es brutal O sea, parece que no Pero cuando estás jugando a uno Cuando lo tienes delante Cuando lo tienes en pantalla Y cuando no lo ves a través de vídeos de Youtube Es brutal Y no solo lo vi en Youtube Porque me podéis reprochar en cara ahora esto De que tú lo viste en Youtube Y lo estás viendo en la tele Hay mucha diferencia Sí Lo vi también en casa de un amigo En Playstation 3 Y sigo manteniendo Que la diferencia es abismal Y que sí que merece la pena Tanto por exclusivos Como por los juegos Que salen ahora nuevos Que lucen mucho, mucho mejor En las nuevas generaciones Y aparte de los juegos Que obviamente es lo más importante Pero aparte de esto La consola en sí me gusta La consola en sí El sistema operativo me gusta Me gusta tener una consola Que evolucione con el tiempo Que no se quede Simplemente en la misma consola Que has comprado 6, 7 años atrás Mucha gente se queja De las actualizaciones Que tiene un mal internet O tiene lo que sea Y cuando quiere jugar Un juego después de tiempo Tiene que actualizar la consola Tiene que actualizar el juego Tiene que bajarse el parche del juego Tiene que hacer lo que sea Yo comprendo que es un proceso Un poco abrupto Si no tienes un buen internet O si la consola De por sí Tarda en instalar Ciertos nuevos sistemas operativos Cierta actualización Cierta lo que sea Pero a mí me gusta Como digo Tener una consola Que no es la misma Hace un año Hace un simple año Ahora Han añadido mejoras en el menú Han añadido Cosas que iban mal Y que han conseguido solucionar La consola a veces se me congelaba Metieron el parche Metieron la actualización 2.0 Y ya no me ha pasado nunca más ¿Sabes? Me encanta que la consola evolucione Y que vayan añadiendo Features cada vez No sé cómo se diría Características cada vez En la consola Y creo que es algo que sin duda No sé A mí me encanta A mí me encanta De las consolas nuevas Y toda esa gente que dice que Es que la Nintendo 64 Tú te la comprabas Metías al juego Y jugabas Sí es verdad Pero yo creo que Tener ahora un sistema más complejo Que te permite todas estas cosas Y cada día te permite más Yo creo que es una delicia La verdad Así que nada más Colegas Hasta aquí mi resumen Del primer año de PlayStation 4 Espero que os haya gustado Espero que os haya animado A comprar la consola Si es que teníais alguna duda Espero haber aclarado Todas esas dudas Que tuvo el anterior vídeo Y eso Podéis comentar Todo lo que queráis En los comentarios Pero por favor Sin discusiones Sin gente tirándose Piedras a la cabeza Sin nada Todo es del respeto Puedes gustarte Xbox One O puedes gustarte Cualquier otra consola del mercado Que es totalmente respetable Y lo respetaré Siempre y cuando me respetes Tú a mí Y des tu opinión Respetuosamente Respeto Desde En los comentarios Así que nada más Un saludo Espero que os haya gustado Chao